Gobernador, hace unos meses o unas semanas estuvimos conversando con usted y con Manuel Rosa sobre la situación en Madre de Dios que estaba relativamente controlada con respecto al COVID. ¿Qué ha sucedido ahora? Bueno, evidentemente el hecho de haber estado en el grado moderado hizo que mucha gente se confiase en que realmente esto no iba a desbordarse. Hoy estamos en el grado extremo, en el opuesto, y hay varios factores. Al factor de irresponsabilidad de algunos ciudadanos, evidentemente se sumó el hecho de las inundaciones que hizo que se aglomerara gran cantidad de personas en los centros educativos y esto ha ocasionado que en estos momentos de ese nivel moderado nosotros pasemos al nivel extremo. Pero también a ello tuvimos el problema a nivel de puente internacional de la amistad con Brasil. El problema de los haitianos, el ingreso en forma irregular. Y esto es una situación que ya estamos analizando. Estamos solicitando al gobierno que está facilitado el tránsito internacional, de transporte, trayendo cargas y llevando también hacia el lado brasilero. Pero también sabemos que la cepa de Manaos es una de las cepas más agresivas y lo que queremos solicitar al gobierno nacional es que se exija. Está bien, el tránsito lo necesitamos de los alimentos que ellos traen y que se llevan de aquí de Perú hacia Brasil, pero se les debe exigir como mínimo siquiera una prueba negativa para que puedan ingresar o salir del país. Bien, ¿cómo está la situación en los hospitales, gobernador? Tenemos la información de que hay riesgo de colapso, ¿todavía se están abasteciendo con las camas en hospitalización y también en UCI? Sí, mira, nosotros estamos ya tocando las puertas del gobierno nacional porque si bien es cierto que nos habíamos preparado con una infraestructura, una plataforma con 40 camas, camas debidamente implementadas, con monitores, con oxígeno que adquirimos durante la primera hora, una planta de oxígeno que hoy nos está sirviendo y que está funcionando. Nuestras estadísticas nos dicen que a la fecha tenemos un total de casi 18 mil pacientes infectados. Hospitalizados tenemos 64, mucho mayor que en la primera ola. En Camas UCI tenemos 12 en estos momentos, hemos llegado a tener durante esta semana hasta 18, y eso nos hacía prever una situación de colapso de nuestro sistema hospitalario. El número de muertes hasta la fecha tenemos 430. En este mes solamente, en el presente mes, hemos tenido 30 muertes, es decir, más de una persona por día. Esto nos hace ver de que nuestra situación es bastante precaria y de continuar así vamos a tener, nuestro sistema va a colapsar. Por otro lado, también hemos solicitado al gobierno nacional recursos porque nos está faltando profesionales. Eso le quería preguntar. Por ejemplo, intensivistas, ¿cuántos tienen en la región? Intensivistas solamente tenemos uno. Uno que es extranjero, así es, es boliviano, y no lo decimos con despecho, sino muy por el contrario. Lo conseguimos durante la primera ola porque al no haber profesionales en la región, en el país tuvimos que traer médicos de fuera y dentro de ellos conseguimos el único intensivista que tenemos en nuestra región. O sea, ese intensivista está viendo a todas las personas que están en UCI. Así es. Tenemos un neumólogo, tenemos un cardiólogo y los retos son médicos generales. Entonces, nuestra situación es bastante precaria. Estamos pidiendo al ministro de Salud la venida de un equipo de siquiera un intensivista más para que de alguna forma nos ayude a capacitar a nuestros profesionales que tenemos aquí enfermeras especializadas de la misma forma porque realmente nuestra situación ya es bastante... ¿Cómo están viviendo el problema del oxígeno? Porque se sabe y se ha hablado mucho de evitar que el paciente llegue a UCI utilizando alto flujo de oxígeno. Pero para utilizar alto flujo de oxígeno hay que tener gran cantidad de abastecimiento de oxígeno. Nosotros tenemos, mira, al inicio de la pandemia teníamos 300 balones de oxígeno. Hoy tenemos 915 en toda nuestra región. Durante la primera ola nosotros no teníamos planto de oxígeno. En el mes de mayo, cuando el gobierno ya no podía o no podía adquirir, nos transfirieron la responsabilidad a los gobiernos regionales. Y nosotros la planta que tenemos la hemos traído de Alemania. El mes de mayo llegó en el mes de agosto. En el mes de septiembre se instaló y a partir de octubre está funcionando con una producción de 600 metros por día. Esto significa 60 balones de oxígeno por día. Tenemos el oxígeno empotrado en nuestra plataforma que también es una plataforma nueva. Era una canchita de fútbol. Hoy es un ambiente para internar a 40 pacientes. Y en ese sentido, sí. O sea, no tenemos hasta el momento falta de oxígeno. A las personas que tienen sus balones y algunos familiares en sus residencias les estamos llenando el oxígeno en el hospital en forma gratuita. Y de esa forma colaborar con nuestra población. Ustedes están apoyando a las personas que han decidido quedarse en casa. ¿Por qué? ¿Porque no hay sitio en hospitales? ¿O porque es parte de la estrategia que algunos se queden en casa por la carga viral? No, ellos lo que realmente, esas personas generalmente tienen asistencia por médicos particulares y tienen el temor de ir al hospital. Nuestra situación hoy ha variado. Pero evidentemente lo que nosotros estamos insistiendo es que frente a los primeros síntomas acudan tempranamente. Si se acude tempranamente, nosotros tenemos los profesionales que los podrían tratar y de esa manera evitar a necesitar una cama UCI. Claro, esa es la situación que están viviendo hoy en día. ¿Qué ha pasado con el uso de la ivermectina, gobernador, de la cual hemos hablado nosotros bastante? Bueno, nosotros continuamos, mira, a raíz de esta situación estamos nuevamente retomando nuevamente con el apoyo del empresariado, comenzando a distribuir. Estamos haciendo las operaciones del plan Taita y se distribuye, se hace pruebas rápidas y se distribuye a todo el personal de los barrios en los cuales actuamos. Esto evidentemente nos ha permitido disminuir realmente la carga viral y en ese sentido nosotros no decimos que la ivermectina cure, pero al menos es un sistema. Y el otro tema que viene aquí ligado es el tema de las vacunas. Se está comenzando en el país a vacunar a las personas de la tercera edad. Lamentablemente la vacuna que se está usando es la que se trae de Europa, la AstraZeneca, y requiere cadenas de frío que en el país solamente la tienen. No, la Pfizer, la AstraZeneca todavía no llega. La Pfizer. La Pfizer. En el país solamente tienen cuatro regiones cadenas de frío. Arequipa, Lima, Piura y Loreto. Así es. Esos son los problemas que tenemos y realmente vamos nuevamente nosotros a insistir ante el Ministerio de Salud para que... ¿Ya terminaron ustedes con la primera dosis a los de la primera línea? Sí, el personal profesional médico está ya con la primera y segunda dosis completa. En ese sentido, eso sí se ha cumplido, pero ahora estamos en esta segunda etapa en la que viene el personal mayores de 60 años. Esto estamos ya prácticamente esperando que se nos envíe las vacunas y de esa forma comenzar con esta tarea.